Cuando se tiene la noción de que la información es mercancía, ahí la cultura pierde, pierde terreno, sin embargo, habemos muchos tercos, muchos persistentes, que siguen cultivando el periodismo cultural, siguen desarrollando géneros, afortunadamente esta democratización de los medios electrónicos, el uso de drogas, pues se sigue cultivando, se sigue cultivando, se sigue desarrollando el periodismo cultural, a pesar de la ausencia de espacios físicos. Oye, antes de irnos a una pausa, nada más danos un dato, ¿cuántos libros editas al año promedio? Bueno, la universidad publica... No, pero tú eres el responsable. La Universidad Autónoma de Neboleón publica cerca de 300 títulos anualmente. ¡Qué maravilla! Celebramos porque la verdad es que el que nazca un libro es algo muy celebratorio. Yo creo que otras instituciones no tienen esos rangos. No, pues la Universidad Autónoma de Neboleón es la institución pública o privada que más libros publica en el país, fuera de la Ciudad de México, ¿no? La UNAM, la UAM, son instituciones que publican... La UNAM creo que publica un libro cada día, una cosa así. Nosotros publicamos un libro cada tercer día, en un promedio. Felicidades. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a platicar con Pepe Garza. Eso. Pepe, y ahorita hablábamos de redes sociales y viene a mi mente el libro virtual. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, bueno, pues es inevitable, ¿no? Es el uso de las nuevas tecnologías para los efectos editoriales, pero yo creo que el libro es el mejor invento del hombre, ¿no? Es uno de los mejores inventos del hombre. Sigue siendo un instrumento vivo, vigente, permanente, para transmitir el conocimiento y la sensibilidad humana, ¿no? Entonces yo creo que el libro impreso va a coexistir a los medios electrónicos, que es inevitable. Incluso yo también pienso que eso nos va a exigir a quienes hacemos libros impresos que ese libro se vuelva un objeto, ¿no? Un objeto de arte mejor hecho, mejor impreso, con papeles, pues... Perdurables. Perdurables, hermosos. Digo, el libro pues uno lo toca, lo siente, lo huele, ¿no? Es como un patiche, ¿no? De alguna manera también. Entonces, yo creo que la lectura a través de los medios electrónicos va a seguir, o sea, ya en todos los dispositivos que utilizamos electrónicos ya podemos leer libros, periódicos. Y una pregunta que no es tan fácil, ¿quiénes consideras tú que sean los enemigos del libro? ¿Qué aleja a las personas de la lectura? Porque debemos enjuiciarlos, eso es un crimen de esa cultura. Yo creo que la ignorancia, el cinismo, es lo que nos aleja. Y la televisión también perniciosa, ¿no? Pues, justamente, bueno, sí. Porque no es una televisión como la que hace T mexiquense que habla de la cultura, los valores de nuestro arte, pero hay otras que no. Yo creo que el Estado, a través del gobierno, las instituciones públicas, pues, ya estamos obligados a fomentar la cultura, los valores, el libro, la lectura. Y justamente, por eso, hay televisoras como esta, ¿no? La mexiquense, y como en Nuevo León también lo tenemos afortunadamente. Sin embargo, bueno, si se tiene una noción, como les decía, hablando del periodismo, de que la información es mercancía, ¿no? O solamente generar contenidos para cultivar la diversión por la diversión, pues, vamos a estar alejados del conocimiento, de la inteligencia, de la sensibilidad. Yo creo que hay que insistir justamente en eso, ¿no? En cultivar la inteligencia, la sensibilidad, la creatividad, y generar conciencias críticas, ¿no? De eso se trata. Y una responsabilidad de la familia, en el hogar, porque no va hasta la escuela para generar el hábito de la lectura. No, tiene que ser desde la casa, ¿no? Un esfuerzo confluyente, ¿no? Oye, Pepe, y bueno, pues, vienes a algo muy importante, que ya se celebró, y hicimos este espacio, pero cuéntanos, ¿a qué se debe tu visita aquí? Pues, justamente, la Universidad Autónoma del Estado de México, su rector, Jorge Olvera, invitó al doctor Jesús Anser, rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, a participar en la Feria Internacional del Libro que la Universidad del Estado de México organiza, en este mes de agosto, para participar como invitados de honor, invitados especiales. Entonces, asistimos, asistimos con la representación del doctor Anser, de la universidad. Se instaló un stand muy amplio, muy decoroso, en el que se ofreció más de 500 títulos, que la universidad ha editado en los últimos dos años, y se diseñó un programa de presentaciones de libros, editados por la universidad. Vino una delegación de más de 35 artistas y autores regiomontanos, y también contamos con la presencia de autores ligados a nuestra institución, que viven en la Ciudad de México, y que pudimos invitar aquí, como unos amigos, Alejandro y Marta, que publicamos un libro, Silla Milenaria, que se presentó también en la Feria del Libro. Sobre el Cerro de la Silla. Sobre el Cerro de la Silla. Y estuvo aquí Hugo Valdés, novelista regiomontano, Eduardo Antonio Parra, la poeta Janet Clarion. Es decir, esta es una oportunidad para mostrar el talento... Y subrayar que en Nuevo León ya existe una tradición cultural. Y yo no quiero dejar esta oportunidad para subrayar que en la universidad se lee todo un día a Alfonso Reyes. Así es. Es algo muy... Bueno, tenemos un festival en el mes de mayo, Alfonso Reyes, como ustedes saben, ha sido en Monterrey, en Mexicano Universal, pues se le rinde culto y no solo eso, también se le lee, ¿no? Se le lee, pero a mí me emociona el que se le consagre 24 horas a la lectura de eso. Marta, y por cierto, está aquí con nosotros también el director de la Feria del Libro de Toluca, que lo vamos a invitar a un programa. Ay, por supuesto, porque nosotros tratamos... El maestro Robles, ¿no es así? Jorge Robles, el director de Libro de Son Cultural. Bienvenido. Y coordinador ahí de las... Claro, que aquí... Y estamos realmente muy complacidos de descubrir Toluca, la actividad que tienen aquí, cultural en la ciudad, y bueno, como la Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, va también ahí guiando esos... Sí, hay una gran actividad cultural. Esos destinos, y muy complacido, ¿no?, de mostrar aquí, en la bella de Toluca, pues el talento artístico que se forja en el Cerro de la Silla. Ay, qué bueno. Oye, Pepe, ¿y trajiste algunos libros de gastronomía de la tierra? Hay libros de gastronomía, hay algunas crónicas, por ejemplo, de Cocina de Villaldama, Nuevo León, que es al norte del Estado, de Lampasos, también que es al norte del Estado, y un título denominado Cocina de Bárbaras de Sonia Garza Rapport, que combina un poco la genealogía con, bueno, pues, la gastronomía norestense, ¿no?, entonces, efectivamente, la gastronomía la consideramos como una parte de la cultura esencial. Claro, fundamental, esencial. Bueno, pues, aquí tenemos una experta. Marta tiene un libro excepcional que es Cocina Regia. Claro, ¿no? Donde le da un repasón al maestro Vasconcelos, ¿verdad, Marta? Claro, claro. Porque decía él que donde... Empieza la carne asada. ...terminaba la cultura y dice, no, no, aquí hay mil y un platillos, me disculpará usted, le dice ya. Claro, claro. Pero sigamos... ¿Tu platillo favorito, o tus platillos favoritos? No, pues, ¿qué le puedo decir? Todos, así. Todos, todos. El platillo norteño, que es carne de arrachera, picadita, con salsa. Y no perdonas un buen cabrito, ¿no, Pepe? El cabrito, ¿no?, la arrachera, ¿no? Pues, este, los dulces, las flores, los dulces de leche. Que son una delicia. Claro, ¿no? Y a la próxima nos vamos aquí a delitar, ¿verdad? Y los tacos famosos, ¿no? Los tacos famosos, ¿no? No, realmente la gastronomía norestense es muy, muy deliciosa. Sí, pero luego no nos conocen tanto, por eso nos, a veces, no nos aprecian del todo. Alejandro, ¿y cómo vamos a cerrar este interesante programa que hemos tenido? Pues, es una reflexión, como lo hacemos, muy breve. Y yo digo, si hablamos de la existencia o no de los libros, yo estoy seguro que hay tres realidades eternas. Dios, los libros y las cerratas. Y las cerratas. Me parece muy bien. Que no nos faltan y no nos faltarán. Así es. Pues, ha sido de veras un gusto enorme, ¿eh? Un privilegio haberte tenido en este espacio. Y con todo nuestro reconocimiento por tu trabajo tan excelente siempre. Muchas gracias, muy honrado, hay gran aprecio, este, gran admiración, y muy complacido, ¿no? Y pues, invitar a los amigos, este, de aquí del Estado de México, cuando vayan a Monterrey, visiten la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente la Casa del Libro de la Universidad, que es un espacio muy bonito en la ciudad, con librerías, actividades culturales. Y bueno, pues estamos a su zona, esperamos recibirlos alguna ocasión en Monterrey. Vas a ver que sí. Muchas gracias. Vamos a tomar aquí, aquí te van a tomar la palabra. No, pues, con mucho gusto. Algunos colegas, algunos compañeros, pues de verdad, amigas, amigos, ha sido un gusto enorme estar aquí, aquí, siempre brindándoles más sabores y más saberes. Y aquí tenemos una cita la próxima semana. Enhorabuena. Gracias, gracias por todo y que la luz los acompañe. Hasta entonces.